Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer Si eres mi Perú, mi querido país bendito que me vio nacer ¡Vamos Perú! ¡Perú! 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 ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Perú!